Hola a todos, hoy es domingo, son las 8 y 20 o así de la tarde noche y ahora estoy preparando la cena, la comida de mañana, etc. Entonces en este vídeo como os quiero enseñar que como, que como, que desayuno, que ceno, etc. que como en una semana entera, os voy a empezar enseñando mi desayuno de mañana, bueno mi almuerzo porque yo me levanto muy temprano, me levanto a las 7 menos cuarto así y no tengo nada de hambre entonces me voy a trabajar y luego tengo un descanso para almorzar o desayunar, como lo queráis llamar entonces os voy a enseñar este almuerzo, cual sería, ya que bueno mañana si estoy trabajando yo a veces no me puedo llevar la cámara, etc. entonces lo que haré es que estos días el almuerzo de todos los días de la semana os lo enseñaré ahora desde aquí desde casa porque ya me lo preparo por la noche y lo dejo preparado entonces os voy a enseñar que desayuno, mañana es lunes así que os lo enseño, ahí va yo me lo llevo siempre en un tupper, vale, porque normalmente no como pan ni nada, ni me hago bocatas ni nada entonces me llevo un tupper, para mañana lunes me he preparado un poquito de tomate con aguacate, con un poquito de aceite, un revuelto de huevos almendras y nueces que están por aquí abajo, unas cuantas almendras tostadas y nueces unas uvas y un plátano, vale, esto sería mi desayuno o almuerzo para la hora de almorzar que tengo en el trabajo y también lo acompaño, me llevo este termo, es que esto es nuevo porque me lo trajeron para Reyes tenía otro termo y aún no lo he quitado esto, pero bueno, ahora se lo quitaré entonces este es quechua y en este termo lo que llevo, voy variando infusiones por ejemplo, mañana me llevo esta por ejemplo de rooibos, vale lo que hago es calentármela por la mañana aquí en el microondas o en el trabajo pero normalmente me lo caliento aquí en el microondas, me lo meto en el termo y como esto aguanta caliente un montón de tiempo, caliente o frío, lo que queráis poner yo pues por eso me llevo el termo entonces mañana la que me llevaré es esta, que es té rooibos con especias que lleva rooibos 88%, canela, cardamomo y jengibre y nada más entonces me voy variando las infusiones a veces me llevo infusiones, a lo mejor algún día puntual me llevo zumo de naranja natural a veces me llevo a lo mejor un café descafeinado, bueno, voy variando vale, y nada, esto es todo, esto sería mi almuerzo del lunes así que os lo enseño ya porque mañana no creo que pueda grabar así que esto es todo pues bien, seguimos el lunes y os voy a enseñar ahora mi comida vale, esta es la comida de hoy, son las dos y media o así más o menos y esta es mi comida mirad, me he hecho una súper ensalada lleva rúcula, canónigos, porque son las ensaladas que no dan gas es que a mí la lechuga normal me da mucho gas rúcula, canónigos, nueces, tomate, queso y luego la aliño con un poquito de aceite, vinagre, sal un super bistec de ternera a la plancha y unas espinacas salteadas, las he salteado con un poquito de ajito nada, esto se hace en un momento y están riquísimas para beber agua y de postre una pera esta es mi comida de hoy a comer mirad, os he querido enseñar esto, vale que me he hecho ahora mismo es la merienda, vale porque bueno, como ya sabéis, casi nunca meriendo pero hay veces que cuando tengo un poquito de hambre o eso, he comido muy pronto y ya está muy tarde o no ceno pues esto es una opción muy saludable y no os imagináis lo bueno que está es super sencillo de hacer y está riquísimo es un mac cake de chocolate, vale entonces, esto es super sencillo los únicos ingredientes que tiene son un huevo un plátano bien maduro una pizquita de sal unas gotitas de esencia de vainilla dos cucharadas de cacao en polvo sin azúcar del puro y nueces esto es simplemente lo que lleva y entonces lo único que tenéis que hacer es triturar el plátano con un tenedor mezclarlo con los demás ingredientes todos los demás y ponerlo dos minutitos al microondas y tachán os queda esto no os imagináis lo bien que huele os lo juro probarlo porque está super super rico y además saludable esta es mi merienda son las 10 y cuarto de la noche o así nosotros que solemos cenar un poquito tarde porque entre que sacamos a la bimba y hacemos las cenas las comidas y tal y tal y cual pues nos duchamos y eso acabamos bastante tarde pero bueno os vamos a enseñar que vamos a cenar hoy seguimos el lunes si veis lunes no hoy es lunes nuestra cena de hoy lunes es caldito casero les hemos echado unos fideos bastantes hoy se me ha ido la mano son estos que son sin gluten de hacendado que son de quinoa harina de maíz harina de arroz harina de arroz blanco y harina de arroz integral harina de quinoa y nada más o sea que les echamos de estos de vez en cuando normalmente bebemos el caldo solo o con lo que hacemos el caldo con lo que hacemos el caldo la carne y las verduras pues también me lo suelo echar aquí después del caldo hacemos normalmente utilizamos muchísimo la alecuesta que es para hacer al vapor que es hacer un momento super rápido, fácil y sale muy bueno y además muy saludable mirad aquí hemos puesto un poquito de bacalao con especias uy que se empaña un poco de bacalao con especias zanahoria y calabacín todo el vapor y después para picar un poquito por si no nos quedamos con hambre tachán jamón ibérico de bellota bueno esto es que lo estamos gastando porque aún nos queda de reyes bueno del lote del Dani y lo estamos gastando que está ahí gastando que está riquísimo así que nada ah bueno sí para beber agua y después yo me voy a coger una mandarina pues mirad este es mi almuerzo de mañana martes ya os lo enseño ahora y mirad desayunaré me he hecho unos huevos hervidos como veis aquí bueno me he hecho dos huevos hervidos los he partido por la mitad un poquito de aguacate tomate con diferentes semillas y alineado con un poquito de aceite aceite de oliva virgen extra siempre después las almendritas y las nueces por aquí debajo y un kiwi que me lo he cortado trocitos y para beber mi infusión que en este caso mañana me haré esta de digestive que también es de mercadona y esta por ejemplo lleva aquí roibos manzanilla anís hinojo menta crespa menta piperita alcarabea raíz de regaliz y hojas de zarzamora la verdad es que está muy buena y es bastante dulce yo a las a las infusiones o los tés nunca les he hecho azúcar jamás nunca les he hecho porque no me gusta la verdad y me he acostumbrado a no tomarlo a tomarlo sin azúcar así que y nada pues este sería este será el almuerzo de mañana martes aquí lo tenéis hola hoy es martes y bueno como ya habréis visto anteriormente os he enseñado mi desayuno de hoy mi almuerzo lo que pasa que lo grabé la noche anterior ya que cuando estoy trabajando no me puedo llevar la cámara y nada bueno ahora os voy a enseñar yo he llegado de trabajar hace un rato yo es que como muy tarde porque salgo a las 3 de trabajar y entre que llego y todo pues se me hacen como las 4 a la hora de comer y acabo a las 5 de la tarde de comer porque yo como con calma así que bueno os voy a enseñar mi comida de hoy a ver que os parece mi comida de hoy es un estofadito que mirad os enseño que lleva lleva acelga lleva patata zanahoria lo veis por aquí y ternera es la ternera la compro de esta en taquitos que vienen para hacer estofado y esta será mi comida a ver tengo este estofado que lleva de todo como veréis solamente como esto porque igualmente tengo más en la olla que seguramente repita pero como veis ya lleva la acelga lleva las zanahoria es decir llevan verduras lleva carbohidrato lleva ternera que es la proteína lleva patata tubérculo bueno lleva de todo así que es bastante completito y luego para beber lo de siempre agua y de postre me he cogido un kiwi esta es mi cena del martes unas judías verdes primero las he hecho al vapor y luego las he pasado las he salteado por la sartén con un poquito de aceite jamoncito y un poquito de ajo y después me he hecho dos huevos duros y de postre una manzanita y para beber agua pues bueno aquí os enseño el almuerzo de mañana que sería miércoles vale para comer en el descanso de mi trabajo entonces mirad aquí me he puesto bueno por aquí al fondo hay tomate aquí aguacate y bueno esto de por aquí que veis es atún y semillas vale el mix de semillas que lo venden en Mercadona que es un mix de semillas que lleva pipa lleva semillas de chía semilla de calabaza bueno lleva como un mix así de distintas semillas luego también mis nueces y mis almendras que no falten esto siempre que dan muchísima energía y después me he puesto de fruta mandarina vale para ir variando un poquito entonces para comerme todo esto normalmente no como ni tostadas ni pan ni nada pero bueno de vez en cuando hoy me ha apetecido y me he cogido estas tostaditas y estas tostadas las compré en Carrefour vale y miraros las enseño porque son estas por si si os interesa se llaman wasa vale y las venden en Carrefour tienen otros dos tipos vale pero este el que pone original así en verde son las recomendables que son mirad os enseño que lleva a ver si se enfoca ingredientes ahí harina integral de centeno es el primer ingrediente importante harina integral vale no harina de trigo que si pone harina de trigo es refinado harina integral de centeno harina de centeno levadura y sal ya está no lleva absolutamente nada más así que bueno para alguna ocasión o de vez en cuando pues es una buena opción la verdad si lo queréis acompañar con algo y por último bueno mi infusión que me la prepararé mañana el té chai esta vez he escogido té chai para ir cambiando también que lleva té negro canela jengibre aromas pimienta negra cardamomo anís estrellado y clavo esto es lo que lleva el té chai la verdad es que está riquísimo es fuertecillo a quien le guste así los sabores potentes está muy bueno te da energía también y te despierta porque es té negro el té lleva a teína y la verdad es que súper rico son las casi las cuatro porque acabo de llegar a la hora de trabajar y la comida de hoy es muy sencilla porque bueno la preparé ayer por la noche hice pollo al horno y me quedaban unas acelgas y una coliflor que hice el otro día y lo voy a hacer como lo voy a poner de acompañamiento así que ahora os lo enseño obviar mis pintas las de cada día porque yo para trabajar como trabajo con niños voy súper cómoda sin maquillar y sin nada así que es lo que hay esto es la realidad el pollo al horno lo he hecho de manera súper sencilla es decir uy que se empaña que está caliente lo he hecho de manera súper sencilla le puse en la base de la bandeja un papel de horno con agua un poquito de vino blanco encima del pollo después lo salpimenté le eché unas especias creo que fueron fue eneldo y finas hierbas o algo así no me acuerdo no me acuerdo y un poquito de limón vale y luego aquí como veis las acelgas y la coliflor que me sobró de otro día me lo alinearé con un poquito de aceite y sal y ya está para beber agua y de postre pues una mandarina voy variando la fruta lo que me apetece lo que me apetece según el día lo que me apetezca me lo como pues aquí os enseño la cena de hoy es un caldito esta vez no le hemos echado pasta ni nada solamente el caldo con mirad esto rico sepia sepia con ajo y perejil a la plancha super rica y mirad y unas verduritas al vapor en este caso he puesto calabacín y zanahoria que después lo alinearé con un poquito de aceite y nuestro jamoncito ibérico por si queremos picar un poquito y de postre pues comeré una manzana bueno pues aquí os enseño el desayuno bueno almuerzo y mirad hoy me he preparado tomatito con aceite aguacate con atún y aceite también aliñado con aceite de oliva virgen extra mi super sándwich hoy me he hecho un sándwich me apetecía de adivinar que mi perdición crema de cacahuete este pan es un pan que venden en mercadona que es integral de espelta y de vez en cuando me lo hago muy de vez en cuando así que mira hoy me apetecía y mirad os enseño mirad que pintaza oh dios que rico tengo unas ganas de comérmelo ya ahora os digo una cosa os confieso una cosa mientras preparaba esto con el cuchillo estaba ahí dándole dándole a la crema de cacahuete y casi me como el bote o sea para mí es como una nocilla o sea me encanta es un vicio y nada esto este sándwich y también me llevaré un plátano y mi infusión que no sé qué infusión me cogeré ya veremos ahí está pues nada ya os voy a enseñar la comida de hoy que son unos tallarines con verduras y después de postre me he cogido uvas porque hoy me apetecen uvas y mira voy cambiando así que nada voy a comer porque ya es súper tarde y se me va a hacer bueno se me junta casi con la hora de merendar chao son las 5 y 23 de la tarde como veis y bueno ahora me pongo me voy a poner a estudiar porque bueno dentro de poquito tengo exámenes de la universidad y nada voy a hacer un break y nada me he hecho un cafetito esto es café descafeinado siempre me lo tomo descafeinado con un poquito de leche leche sin lactosa leche animal normal de vaca y una onzita de chocolate 85% de cacao sin azúcares añadidos y nada esto será como un break mientras estudio y tal para tomar algo pues bueno ya son las 10 de la noche aproximadamente y vamos a cenar así que nada ahora os enseño que nos hemos bueno que he preparado y esta noche he hecho algo bastante sencillo también he hecho como un puré de patatas con mantequilla y leche para que quede más cremoso coliflor que nos sobraba de otro día y he cogido unas rodajitas de merluza con unas gambas unas gambitas peladas como ya veis son comidas y cenas súper sencillas que se hacen muy rápido y además son saludables porque la verdad es que siempre comemos o al vapor o hervido o a la plancha o al horno el horno lo utilizamos un montón y queda la comida muy muy rica y jugosa entonces pues lo que os decía que son comidas súper sencillas que puede hacer cualquiera se hacen en un momento y es eso para entre semana que nos da más pereza cocinar que no tenemos tanto tiempo y nada más aparte de saludables buenísimas porque a mí me encanta yo disfruto mucho comiendo así la verdad es que desde que me acostumbré a comer así como mucha variedad cosa que la gente dice pero que comes arroz y pollo arroz y pollo para lo típico que dice para comer saludable no o sea como de todo menos procesados azúcares que de vez en cuando si es un día puntual hay alguna celebración o viene alguien o lo que sea pues también me doy algún capricho pero como absolutamente de todo o sea y disfruto comiendo cosa que antes no me pasaba disfruto comiéndome un brócoli vale habrá gente que diga esta tía está zumbada sabes pues no hay gente que nos gusta esa comida hay gente que disfrutamos comiendo bien no tiene por qué ser un suplicio ni tiene que ser algo oh no Dios verduras oh fruta antes sí lo pensaba pero os juro que ahora disfruto y me apetece comer así y cuando a lo mejor me voy de viaje y no como tan bien de verdad que muchas veces estoy deseando llegar y comerme un brócoli con pescado a la plancha y bueno y además que otra cosa que también se me acabo que acabo de pensar que es verdad que comiendo así no tienes por qué comer cosas súper sencillas o sea se pueden hacer miles de recetas súper ricas con alimentos muy sanos y comidas muy 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 ricas lo que pasa es que yo para el día a día sí que es verdad que lo hago súper sencillo porque no tengo tiempo así que bueno a ver si poco a poco os voy a enseñar algunas recetas recetitas más que también pues de vez en cuando si tenéis más tiempo está bien hacerlo y así variamos un poquito y también pues disfrutamos un poquito más de la comida así que nada bueno no me enrollo más os voy a enseñar la cena y nada hasta mañana pues aquí está la cena del jueves como ya os he dicho mirad esto es un puré de patata con mantequilla y leche que es bueno me ha salido bastante bastante cremoso se ve bastante no ha quedado nada con grumos sino bastante cremoso y aquí la merluza con las gambitas peladas al vapor y las he aliñado con un poquito de ajo en polvo y perejil y ya está y bueno para beber agua y de postre una pera una manzana uy y de postre una manzana esta es la cena de hoy ay joder no se enfoca macho me explicas porque no se enfoca no se enfoca un poco de ajo no se enfoca y de postre si enfoca un poco de ajo importante y no se enfoca una manzana y la gente se enfoca y